Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón De mi existir y adorarte Para mí fue el lío En tus besos yo encontraba El amor que te gritaba El amor y la pasión Y en la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo confundir todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Y apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Tengo paz Corazón, corazón Corazón y en el alma solo tengo soledad Si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerte sufrir más Para hacerte sufrir más Que le dio luz a mi vida Que le dio luz a mi vida Y apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré Y en la historia de un amor Como no hay otro igual Como no hay otro igual Que me hizo comprender Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Y apagándola después Ay, qué vida tan oscura Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Y en la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Y en la historia de un amor no viviré Y apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor No viviré Gracias